Estos son libros que recibo desde Pedasí, desde Pedasí, desde Taboga y desde la isla de Pedro González, en el archipiélago de Las Perlas. Son hostales, hoteles, donde los turistas pues por alguna razón dejan las publicaciones, se les olvida, no sé. Entonces los dueños de estos establecimientos me conocen, ¿qué tal? Los dueños de estos establecimientos que me conocen, me los mandan. No pueden ser conocen de mi pasión, de mi pasión por la lectura. Sigamos a ver qué hay. El Rabindranath Tagore, de la India, esas tradiciones filosóficas, espirituales de la India. Este en particular me lo regala mi buen amigo Gilberto Bernardo. Gracias Gilberto. Cris Hany, de Sudáfrica, activista Cris Hany, Cris Hany, Pico, Nelson Mandela. Herbert Von Canahan, que por muchos años director de la Filarmónica, de la Filarmónica de Berlín. Walter Rodney, como Europa dejó a África subdesarrollada. Pero ya los europeos están, los africanos están sacando a esta gente afuera. Este imperio, Francia, Inglaterra, hicieron mucho daño en el continente africano y en la India también. Mucho daño, mucho daño. El saqueo del coltrán, del litio, de los diamantes, del uranio, de la plata, del oro. Mucho daño, hombre. Fuera de África, señores, hombre. Fuera de África. No hay países pobres, ¿ah? Hay países saqueados, que no es lo mismo. Lenin, sobre el internacionalismo proletario, organización popular, Lenin, Marx, Lunacharsky, Bakunin, Proudhon, clases sociales en el capitalismo actual, editorial siglo XXI. Muy bueno siglo XXI, hombre, muy bueno. Guillaume Lorde, un activismo puertorriqueño, sobre todo, ¿no? En Nueva York. En Nueva York, inspirado, inspirado más que todo en los Panteras Negras, ¿no? En los Black Panthers. Huey Newton, Storchwell y Carmichael, Fred Hampton, Angela Davis. Y fabuloso los Panteras Negras, Black Panthers. En YouTube hay buenos, buenos videos sobre los Black Panthers. Nabokov. Cuba y su música. O sea, la influencia de Cuba sobre el resto del mundo. Sobre todo los elementos africanos, sobre el resto del mundo, sobre la música, el jazz. El jazz, la salsa, el merengue, la cumbia, el danzón, todo, todo. Hasta el rock and roll mismo. Esa influencia de Cuba sobre la música no tiene precio. No tiene precio. Y con todas las sanciones hasta el día de hoy, más de 50 años de sanciones, siguen dando que hacer. Sigue siendo una fuerza en el resto del mundo, hombre. Rosa Luxemburgo. Pujarín. Buena. Rosa Luxemburgo es buena, hombre. Meya, de Cuba. Periodismo. Meya. Guitera. Guitera que nacionaliza empresas. Si algunos me preguntan, algunos me preguntan, Eduardo, ¿y tú con quién estás? En estas luchas en el oriente, hombre. Bueno, los artistas, los artistas, por tradición, amigos, hemos estado con los que no tienen cara y los que no tienen voz. Por tradición, los artistas hemos estado con el oprimido, con el desclasado, el saqueado, el robado, el vilipendiado. Y esta no es una excepción. Esta no es una excepción. Esta es una excepción. Ahora bien, hay artistas, no todos los artistas tienen compromiso social. Hay artistas que de salida se van con el billete, ¿no? De salida se van con el billete. Dicen que es más práctico. ¿No? Que para qué estar con los oprimidos de la tierra. Que ellos dicen que es mejor estar con el billete. Bueno, está bien. Me alegro por usted. Pero le digo desde ahora, pasarán al basurero de la historia, señores. El artista, y no solo el artista, todos, hombre. Todos, todos seres humanos deben tener un compromiso social. Miren y miren la situación con las mineras, las hidroeléctricas. Como esa aristocracia aquí panameña, hispanoamericana, saqueadora. Envenena los ríos, las montañas. Esa aristocracia, la aristocracia de nosotros son muy egoístas. Ellos no piensan en más nadie. Ellos piensan nada más en acumular millones y millones en medio de la peor miseria, señores. Después que saquean a los países, se van a vivir a Miami. Esa es la ciudad de ellos, ¿no? A Miami, donde pasan el resto de su día tomando whisky y jugando golf. Lidia Cabrera, la sociedad secreta vacuada. Lidia Cabrera es buena. Lidia Cabrera, Fernando Ortiz. Lidia Cabrera, aparte de este libro, tiene El Monte. Tiene una publicación que se llama El Monte, que es un clásico, señores. China. Mientras el país de las hamburguesas se dedica a tirar bombas, ¿no? Se dedica a tirar bombas alrededor del mundo, los chinos volando. Los chinos volando en tecnología, rescate de la memoria cultural. Entonces, Occidente se pone bravo, ¿no? Europa, país de las hamburguesas, se ponen bravos con los chinos. Le ponen sanciones tecnológicas a los microchips. La doctrina secreta, Pagan Blavatsky. Blavatsky es muy buena, también. Tenemos la doctrina secreta, tenemos a Isis, Descubierta. Isis on Veo, otro libro de ella. Blavatsky. César Augusto Sandino. La historia del Fondo de Cultura Económico. Fondo de Cultura Económico también es bueno. Mandela. La cultura, la lectura es lo que nos va a salvar, hombre. A veces las religiones nos amarran a dogmas, que este es bueno y que este es malo, que uno va al cielo y los demás se van al infierno. Todas estas cosas de defender al pueblo escogido. Señores, todos somos pueblo escogido, hombre. Ese poder superior no quiere a nadie más que a otro. En un perfecto amor, usted no tiene hijo favorito, hombre. ¿Qué le pasa? Despierten. Despierten, hombre. No ve que lo están utilizando. Defendiendo masacres, hombre. Oye, ¿qué les pasa, hombre? ¿Para qué fueron a la escuela, hombre? Si no aprendieron a pensar. Tomás Sancara, Tomás Sancara, Amílcar Cabral, de Guinea Portuguesa, Amílcar Cabral, Yomo Kenyatta, Patricio Lumumba, por supuesto, del Congo. Así que lectura. Organización popular. El poder político, el poder económico, está organizado. Lo hemos visto en la lucha sobre la minería. Ellos están organizados. En el saqueo, señores, en el saqueo. Ellos están organizados. Le toca al pueblo. Le toca al pueblo organizarse ahora. Empecemos hoy mismo.